El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Campo de Criptana, José Vicente Parreño, ha acusado al equipo de gobierno de presentar unos presupuestos incrementalistas y ha denunciado la escasa información ofrecida para realizar un análisis más pormenorizado de estos que permitiera a su partido la presentación de alegaciones. Los presupuestos que presentó el grupo socialista son unos presupuestos incrementalistas. Con esto, ¿qué quiero decir? Que han cogido el presupuesto liquidado en el ejercicio 2019 y en la partida de personal han aumentado el 2,25% del salario. Aparte, en diferentes partidas han incrementado en torno a un 10-15% más y con ello estos presupuestos aumentan en más de 300.000 euros los presupuestos del año anterior. Para Parreño, este incremento tendrá como consecuencia volver a sobrepasar el techo de gasto marcado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que conlleva el bloqueo de diferentes partidas. El portavoz de Vox ha calificado de ser unos presupuestos irrealistas y que engañan al ciudadano, en partidas como el cambio del alumbrado de los molinos, que de 80.000 euros presupuestados, según Parreño, será de 144.000 los que finalmente se dediquen. El gasto en seguridad social también ha centrado el foco de atención. Pero esto es lo que ha hecho el Gobierno socialista, aumentar en más de 40.000 euros la seguridad social teniendo los mismos empleados. ¿Con esto qué me lleva a pensar? Que tienen pensado pagar un chiringuito a alguna asociación, a alguna empresa, para trasladar esos fondos dentro de esa misma partida sin tener que dar cuenta a la oposición. El grupo municipal Vox también se puso en contra de las enmiendas presentadas por populares porque consideran que se continuaría dando luz verde a la base del presupuesto. Nos gustaría que los presupuestos se hiciesen con una serie de objetivos que se puedan llegar a cumplir. Vox también ha denunciado que estos presupuestos aumentan el gasto político en más de 100.000 euros. El Partido Socialista viene haciendo una reducción de gasto energético, gasto telefónico, gasto protocolario, pero se les olvidó comentar que han aumentado la partida de gasto político en más de 100.000 euros. Y este año pasamos de los 175.000 que se liquidaron en el 2019 a 275.000 euros. Un gasto en el que Vox está totalmente en contra y en el que les propusimos recortar esa partida en 175.000 euros para llevarla a cabo a inversiones. Inversiones tales como la adquisición de placas solares para reducir el consumo energético en los edificios públicos.